Música Vamos a empezar por la lámina 2 La L2B Que se acuerdan como es, ¿no? Del cubo Siempre hay una lámina que pasamos los datos Y hay otra lámina que la tienen que sacar ustedes Yo acá preparé, digamos, ya la lámina en la parte de las vistas Pero acá les quiero presentar un amiguito nuevo Que se llama Calímetro ¿No? Entonces, ¿por qué es Calímetro? Porque, digamos, es una regla triangular En donde hay distintas escalas Por ejemplo, está escala 1 en 100 Escala 1 en 20 Escala 1 en 50 Y dando la vuelta Escala 1 en 75 Escala 1 en 25 Y escala 1 en 125 Porque son algunas veces Hay escalas que se usan más en arquitectura Y hay otras escalas que se usan más en Digamos, en mecánica, electromecánica, herrería Por ejemplo, en arquitectura Acostumbramos a hablar en centímetros En electro se acostumbra a hablar en milímetros O cualquier trabajo en herrería Se acostumbra a hablar en milímetros Bueno, pero acá está la base De, digamos, de la lámina Voy a hacer, digamos Una simulación de cómo la empecé a armar Y después hay algunos temas que les quiero explicar Con respecto al marco Bueno, también les comentaba Que algo que estuve mirando Del videíto de la toma anterior Por ejemplo, cuando se trabaja en madera Se trabaja en cuba Bueno, acá, este es el nuevo amiguito No lo vamos a usar Vamos a usar la herramienta básica que tenemos Yo lo que voy a hacer No sé si se puede apreciar Yo ya tengo una base hecha La preparé antes Entonces lo que voy a hacer es Pasarla en limpio Empezando por todo lo que es el rótulo Y con respecto al rótulo Este, quiero hacer una aclaración No lo voy a marcar Con el famoso marcador negro Yo creo que lo voy a dejar marcado en lápiz ¿Por qué? Porque las seis vistas en escala 1 en 100 De la lámina 2 No me entran con el rótulo puerto Por eso existe la forma de doblar la hoja Yo podría hacer dos vistas O una vista En una o dos vistas En una hoja A4 Y si hago mi carpetita técnica El resto la hago en una hoja A3 O hago las tres vistas en una hoja A4 Y las pongo en la carpetita técnica Porque también tiene marco Y también tiene el rótulo Y entraría solamente una vista Entonces, lo primero que hago Voy a marcar el rótulo Este, yo ya lo tengo marcado Así que tomé las medidas De la farmacia Entonces, un poco de técnica de dibujo Apoyo mi paralela ¿Sí? En el lugar ¿Y qué hago? Siempre voy del lado Del lado Que puedo ver El trazo Si debo recortarlo o no Por ejemplo, en este caso Voy de derecha a izquierda Siempre que dije Trazo siempre las paralelas Voy barriendo la lámina Acá me aparece otro trazo Que es el de rótulos Pero no lo vamos a hacer ¿Sí? Y voy al trazo de abajo Y el marco de la hoja ¿De dónde voy? De derecha a izquierda Para ver que no tengo nada Que me está molestando Bien Ahora tengo que trazar Lo que tenían las verticales Entonces voy barriendo Agarro la cuadra Voy barriendo Me explico dónde me conviene Para trabajar mejor la paralela Esta es la técnica de dibujo Después cada maestrito Con su librito Si maneja a la derecha Si maneja a la izquierda Bueno, en fin ¿Se acuerdan que yo tengo un problema Con la paralela? Que se me pone abajo de Las cuadras Se me pone abajo de la paralela Entonces sostengo la paralela Por el tablero Vengo a buscar mi Vengo a buscar mi vertical Digamos Para terminar el rótulo Hago lo mismo ¿Ve? Entro a fijar De qué lado Digamos Digamos Cómo voy a trazar De arriba Hacia abajo O de abajo Hacia arriba Para ver Si me tengo Cómo veo mejor Y veo mejor Si yo sigo aquí Me estoy tapando Lo que tengo abajo Entonces digamos Empieja a trazar Desde donde veo De abajo hacia arriba Y vuelvo a mi escala ¿Si? Vuelvo con el mismo Cómo Vivo con el mismo tema De donde veo el trazo Si trazo acá arriba Si trazo acá arriba Acá lo veo De los dos lados ¿No? Pero por ejemplo De abajo De arriba Trazo desde el lugar No hay que ver Ahí me quedo el marco De la hoja Si dimos El rótulo No lo llevamos Lo segundo Que hice Lo segundo Que hice Que fue Centrar Todas las vistas Que voy a dibujar Entonces Yo tengo los siguientes Sé que esto está En escala 1 en 100 Entonces sé que Mi figura Yo lo marqué Esto para que se vea No sé si se está viendo Ahora Después cuando revise Este video Entonces que hice Yo sé que esto Mide 10 10 y 10 Metros En escala 1 en 100 Yo sé que esto Tiene una medida Porque lo medí ¿Si? Ahí por ejemplo Si se dan cuenta De abajo Hay otra hoja A 3 Y las medidas Con la humedad Etcétera Etcétera Va a modificar Entonces que hago Mido Mi marco El resto 30 centímetros Y el espacio Lo divido Entre 3 Entonces ahí Ya me quedan Las 3 figuras Centradas Es una especie De simetría Es como Prolijidad ¿Si? Digamos Una forma De presentación Entonces Yo acá Ya tengo la base Para hacer la vista Yo ahora voy a dibujar La vista La voy a hacer Primero La base De la vista Y después voy a ir Explicando Una por una Cómo son las medidas Y cómo Bueno Yo ya Dibujé la base Lo que necesito Ahora es Que vayan recordando Un poquito Todo el tema De Bueno Yo dibujé La base Ya de la vista De lo que necesito Recuerden Todo el tema Repaso Del principio De esta clase Así que Yo ya tengo Todo dibujado Entonces Lo primero Que voy a dibujar Es Las vistas Que yo dibujo Con línea llena Que quiere decir Que dibujo Con línea llena Que lo que veo Está adelante Y lo que no veo Que es línea fundiada Está detrás Entonces La vista Yo la veo Y la voy a dibujar En este orden Después van a entender Por qué Necesito que recurra A Norma Iram Para entender Qué es lo que pasa Con las líneas Y los episodios De vuelta Técnica de dibujo Oficio A medida que dibuje De abajo De arriba Hacia abajo O de Abajo Hacia arriba La hago con el marcador Para que se note Ustedes la tienen que hacer en el lado Como yo estoy viendo Toda la figura No tengo problema Arranco de un lado Arranco de arriba Hacia abajo De arriba Hacia abajo Voy barriendo Fíjense Voy barriendo Esta separación Estos son 2 metros 50 Estos son 2 metros 50 2 metros 50 2 metros 50 Después ¿Qué hago? Barro las verticales Oficio Sigo con Oficio O sea Esto Trato de no De no Entusiar O Por que hasta Con el lápiz O con la cinta Me corro acá Porque Entonces Trazo del lado Que veo Veo de los dos lados Trazo del lado Que veo Y la llena Es porque estoy viendo La cara Que estoy viendo Bien Ahora ¿Qué pasa? En esta pieza Tanto Acá También Tengo otra Línea llena Que estoy viendo ¿Y cuál es Esta línea llena? Bueno Acá es donde Ustedes tienen que empezar A entender La pieza Yo ahora No le voy a dar Como le di En la L1 En la lámina 1 No le voy a dar Una maquetita Ustedes van a ver Que explicar Cómo es esta pieza Interpretando la vista Esta línea En realidad Es mucho más fina De lo que yo No estoy tratando ¿Por qué? Porque adelante Esta superficie Está adelante Y esta es una superficie Que va Poniendo un punto Con un punto Lo vamos a ir Viendo en la clave Entonces Ahora vamos a buscar Lo que sería La vista B Quiere decir Que a esta pieza La estoy mirando de arriba También con el mismo Obligatorio Como es Voy barriendo Veo Veo todo No tengo problema Trazo Veo todo No tengo problema Trazo Veo todo No tengo problema No hay ninguna interrupción Nada Eso Y lo veis que me quedó colgado El marcador Sigo dibujando ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar las paralelas Ahora Estas paralelas Voy a dibujarlas así Con la parte de abajo Tengo que hacer una práctica Como si estuvieran en el En la mesa del comedor de casa Si Pero bueno Tracé Voy así Sigo oscilando Paralelas ¿No? No, no No tiro la escuadra Todavía no uso la escuadra Tiro paralelas Bien Y acá me empieza a aparecer Otro tema En el dibujo Que tiene que ver Con el Espesor de línea O sea En el dibujo Va a salir Con el mismo espesor Pero en realidad No es el mismo espesor Que esta arista De esta pieza Que une este punto Con este punto De línea llena Quiere decir Que la estoy viendo Yo la veo La arista esa La estoy viendo Desde arriba Digamos La estoy viendo Desde arriba Bien Ya dibujé La cara A La cara B ¿Sí? Ahora voy a dibujar La cara C Perdón La cara D Que es la otra Que veo En este En Con línea llena La cara D Acá se forma Como una especie De cuadradito Que podría ir Centrada Para la ley También Como esta La veo Con línea llena Voy a barrer De abajo Hacia arriba ¿Sí? De abajo Hacia arriba Entonces Trazo Que vea Veo Esto veo Trazo Lo veo Trazo lleno Lo veo Voy a hacerla De derecha Izquierda Porque me estoy Tapando con la mano Voy a hacerla De derecha Izquierda Bien Ahora que tengo Las otras aristas Que veo ¿Qué otra arista veo? Veo la arista De atrás ¿No? Esta arista Que está En el primer tramo De la arista En realidad Tiene como otro Sechor de fondo Porque esta arista Está en el fondo De la figura En cambio Esta arista Está al frente Esta que Que dibujo A continuación Está Al fondo Sigo tratando Este Por la vuelta de la cuadra Quiero Quiero ¿Sí? Por la vuelta de la cuadra Tiene el machoncito Que tiene De eso acá Porque no Hasta absorbe la hoja Lo mismo Esta está al frente Y esta Está más o menos ¿Sí? Y qué otra arista Empiezo a ver Empiezo a ver Esta arista Y empiezo a ver Y veo también Esta arista Pero lo mismo Me pasa Digamos Esta arista En realidad Tiene otro Especho Muy lindo Pero yo Miren lo que pasó Por el colador ¿Ves? ¿Ves? El carbón Que tinta Y me hizo el machón Por eso Ustedes Discutan Solamente Con la Después La voy a arreglar Para Para la Bueno ¿Ahora qué pasa? Ahora Vamos a Discutar Las que Digamos Las que no vemos Primero Vamos a buscar En línea llena Lo que vemos Es la vista Lo que sería La vista ¿Qué vemos En la vista C? En vista En línea llena Vamos a tratar De no manchar Más En línea llena Que veo Quiere decir Que esto Es lo que veo En línea llena Te muero Les sensitive Porque tuve que ponerle un sonido A mayor A mayor para que la cámara voy a hacer un vídeo cuando termine esta cuarentena voy a hacer un vídeo de cómo está mi caso para las famosas casas en línea llena lo que veo en línea punteada y ahora vamos a ver en línea punteada yo hice elegí hacer la línea punteada de 5 milímetros con espacio de 5 minutos entonces acá hay un ajuste entonces hice nada más que para marcarla 5 milímetros espacio 5 milímetros espacio 5 milímetros espacio 5 milímetros si ustedes buscan esto la medida de la línea de puntos no está indicada en la norma esto me hizo ver una luna el año pasado es un debate bastante interesante averiguar si estaba normalizado la línea de puntos qué quiere decir la línea de puntos para nosotros que sabemos que existe pero no la vemos sabemos que existe pero no la vemos 5 milímetros espacio 5 milímetros espacio 5 milímetros espacio es lo que yo elegí ahora vamos a hablar de estas cosas también acá de vuelta por eso se dibuja con la primera y como me está quedando la mano de limpiar la escuadra la damos vuelta a la escuadra si se dan cuenta hay un borde también para no este lo que pasa es que quiero colocar bien la punta en este caso la punta en este caso la punta en el contador la punta en el que uno había antes en la época de la prehistoria cuando yo dibujaba en el gartero bueno 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 esto me sirve para introducción para introducción para introducción de lo que quería decir bueno ahí ya estamos viendo las otras vistas o sea, vemos lo que se ve en línea llena y lo que no se ve y sabemos que está en línea de puntos seguimos con la vista E de derecha a izquierda de derecha a izquierda acá ven me superpongo en el rótulo de derecha a izquierda de vuelta a la escuadra para no ensuciar que ya va a las dos veces que me mandé el manchón esto en otra época había que hacer la lámina de vuelta no estaba probado era un 1 era un 1 en línea llena quiere decir que es lo que estoy viendo en línea de puntos en línea de puntos dijimos que son las líneas que no vemos pero que sabemos que está y en este caso lo mismo ¿no? 5 milímetros de espacio de color pero ¿qué es lo que está pasando con estas cosas? la pregunta es ¿por qué estamos haciendo un punto como digamos castesanal? porque hay distintos programas para para demostrar por ejemplo que existe el autocad ¿no? bueno les comento existe el autocad pero hoy por hoy el autocad ha sido superado ha sido superado por un programa que se llama REVIL el autocad el autocad en última instancia para dibujar el autocad debemos saber esto entonces ¿qué estamos que necesitamos conocer cómo se dibuja? ¿por qué? porque el autocad hay que definir los espectadores de línea por ejemplo el autocad se define como son las líneas si seguimos con las clases virtuales posiblemente nos dé tiempo a el autocad pero 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 yo lo que necesito es que toda cuestión biológica es que todos los hijos todos los hijos no algunos sitios todos los hijos donde se tengan de alguna manera en sus hogares es la posibilidad de acceder a la tecnología si no lo tienes te digo no tiene sentido optar a un autocad ¿por qué no? acá se finaliza porque es lo que pasa con todas las aplicaciones tecnológicas si uno no las practica empieza a humildar las órdenes igual que las normas giran uno no está todo el día con las normas empieza a trabajar específicamente determinada cosa dijimos de vuelta línea llena línea llena línea llena lo que veo línea llena lo que veo bien que veo miren lo que veo acá es fácil que estoy viendo el cuadrado de 10 metros por 10 metros en esta luna de 10 si acá también veo el cuadrado en la vista C también veo el cuadrado del cuadrado les decía el tema de autocad lo que si necesito doy vuelta de cuadra para no ser manchón este lo que si necesito es que todos tengan acceso a la tecnología yo lo puedo tener en el colegio o sea vamos a hacer la computación todas las máquinas que están tienen instalado el autocad sí ahora estamos en tercero y en cuarto ángulo por ejemplo tercero y cuarto ángulo el tercero tenemos que ver como viene el resto de los chicos también de vuelta a línea de punto hay que decir que sé que existe pero yo la veo entonces tengo que ver el medio 5 milímetros el espacio es 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 5 milímetros ¿ak? no hice la línea de punto cuando hice... cuando hice la línea llena para explicar digamos que yo sé que esta línea existe y lo creo ¿no? no porque no va a recibir y cuando hice este espacio sí lo hice la pueden hacer de 2 milímetros un espacio de 4 un espacio de 4 un espacio de 4 Ustedes van viendo, ¿no? Y acá, bueno, acá mientras ha dibujado el borrador de este, se me ocurrió, ¿cómo pueden...? Y esto me lo van a contestar en el transporte del video. ¿Cómo puedo saber rápidamente cuánto mide esta arista que no veo? ¿Por cuánto tengo que multiplicar para saber cuánto mide esta arista? Si yo sé que este cuadrado que me queda, me queda de 7 metros 50 por 7 metros 50. ¿Cuánto mide la arista? Hay una forma rápida de calcular. Y le voy a dar, le voy a dar la fórmula. Esa es la hipotenusa de un cuadrado que mide un metro por un metro. Eso es un coeficiente que recibe para multiplicar. Bien, acá estuvimos viendo hasta con manchones, ¿no? Hasta con manchones. Esto en otra época era un 1. Hasta con manchones estuvimos viendo las vistas. Para seguir entendiendo estas vistas, tenemos que ver los cortes. Entonces, en la norma ira vayan a ver el tema de corte. Que yo ahora voy a marcar el corte y voy a dibujar. No. 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 Yo ahora voy a marcar el corte. No. V resté rica quick! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.